Bueno, gracias a la organización por escuchar esta charla para poderla dar para vosotros. Vale, vamos a ver un poco qué es esto de WordPress y cómo podemos instalarlo. Vamos a ver un poco las bases para que nos pueda servir y dices cómo son los nombres que nacen con quien es WordPress. Y cómo le podemos sacar partidos y nos pueden interesar, ¿vale? Y hoy en día, junto a día, voy a ir programando. Bueno, de pronto, en programando de la parte de que esté bien, para que nos entiendan un poco lo que hago. En una muy propia empresa, en la que hacemos planos y temas a medida para WordPress. Bueno, al final es que hacemos una opción muy dura. Y es de involucrar un proyecto como WordPress Barcelona, que es la mitad de las ciudades tradicionales. En la que, igual que hoy, estáis aquí en un evento de... Cuando vienen haciendo charlas, pues, nosotros, como WordPress Barcelona, porque es Tarragona, hacemos esto mismo, pero muchas veces al mes. Mucho más es limitado, muy sencillo, ¿vale? Hacemos una tarde y un mes de comunidad ha dado una charla. Es como que hay algún tema que nos puede interesar de nosotros. O sea, de cosas como charlas de disqueño, echamos disqueo. O sea, o alguien ha aprendido el teléfono, acosté con algún herramienta, ni la quieres compartir con el teléfono. Es que tienes que hacer. Pero es que tengo... Lo que voy a buscar, ya los de WordPress, sigue un poco la misma cosa que es aprender y compartir con unas demás cosas. ¿Vale? Un poquito, ¿no? ¿Os puede hacer algo? ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Y alguien tiene una web? ¿Nada? Una persona... El resto, solo utilizáis redes sociales, ¿no? Entiendo el nivel de internet, ¿no? ¿Tienes que decirlo? No tenéis... Bueno, si queréis compartir alguna cosa, os lo ponéis en vuestras redes sociales, como un mensaje, alguna cosa así, ¿vale? Bueno, pues, espero que... Si no, pues, pero hoy, si alguien tiene alguna inquietud de compartir cosas, para no hacer algo... ¿Cómo? No, bueno. Yo no he dicho... Si van a preguntar... ¿Y? ¿De qué? 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 No se duele? Me suena que es un vector, ¿no? Pero me suena que yo era teniendo la verdad. Recuerda que yo compré que el ruedo lo único que comparto es que somos calvos. No hay nada que hacer. Sí, sí, es un poquito. Vale. Primero vamos a tener una serie de ejemplos de diferentes webs. Y todo cuando acaban ejemplos, pero es un poco porque no comento. Creo que si me acerco de más que yo aquí al escenario empieza a ver como hay copias, ¿no? Bueno, he pensado que me había conocido si es algo que está ahora para ahí, pero no. Vale. Vale, tenemos un ejemplo de una web corporativa como este Alweb Clínica Dental, que básicamente es una web centrada en ofrecer a los posibles clientes. Imaginaos que vosotros os queréis hacer alguna intervención a nivel dental o tenéis alguna duda a nivel dental. Entonces lo que haría sería buscar en Internet. Y vosotros, tengo una caria, me duele un bien, tengo molestias como la nuvela, etc. Pues el objetivo de esta web es que cuando alguien busque alguna temática relacionada con esto, aparezca. Y luego, además, también, crean contenidos. En Marketplace, pues, vais a hacer una ortodoncia en esta clínica dental y os ofrecen los periodos. Si tenéis un nuevo dentista o una persona con esta tienda, os he comentado que os citéis una serie de artículos para ver cómo podéis cuidar este nuevo concierto por el pecho o este nuevo tratamiento en la clínica. Este contenido ayuda a esa persona que guía, ya sea, esencialmente en la clínica y como se va a indexar en Internet, alguien que busque algún Google relacionado con esto también le va a parecer, ¿vale? Otra pregunta sería OctuWeb. OctuWeb es un proyecto final no de lucro en el que una vez al año más de 20 y 22 personas colaboran de forma desinteresada publicando contenidos en esta web. ¿Qué hace esto? Pues, pues, alguien que haga desarrollo, alguien que haga diseño, alguien que haga SEO, va a estar al lado de los bancos profesionales y una vez al año va a publicar un artículo para que salga de esta plataforma y nos interesa con la que nos comienza. ¿Vale? Como veus, todos estos proyectos que vemos no se parecen en nada uno con otro, ¿vale? Tenemos el For You, que es un diario digital, en el que tienen más de 5 millones de visitas. Vuestro público conocéis, este y este medio. ¿No? Sí. Bueno, en principio hay que, creo que poner For You, pero el diario digital es que es sobre todo la temática. ¿Vale? Está en 5 idiomas, tiene que el equipo que trabaja a alimentar las plataformas con más de 30 personas que están distribuidas por todo el territorio, es decir, creo que tiene que ser en Madrid, pero el resto de la gente también está en todo el mundo remoto. Hay actores, amigos, como ya leyes. Es que hay nuevos temas de diseño, de publicidad, ¿vale? Al final hay un montón de cuestiones diferentes, entonces tenemos que irnos en esa misma forma. Como os comenté antes, la comunidad de Barcelona, con un grupo de MeetLab, tenemos una web en la que las diferentes tipos de ideas, o sea, puede ver las diferentes charlas que estamos haciendo y además las pagamos en vídeo, compartiendo las presentaciones, o les hacen preguntas, quizás comentando alguna cosa durante esas charlas añadimos información aquí, etcétera, etcétera. En la comunidad contamos con más de 6.000 personas registradas, que es una comunidad que está en poco de Barcelona, o sea, que hay un montón de números que está bastante bien, y el objetivo es difundir conocimiento, difundir contenido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podemos hacer un momento igual, pues, que es una gran infracción, y en los platforms de cada Carla, pues, bueno, tenemos un sitio un poco más pequeño, pero van entre las carteles, las distintas cuestiones, por debemos escucharla, ¿vale? Que es una de las normas. que me cuesta de la web, pues, no da este más pequeñito, porque es de alguna una ciudad muy más pequeña, yo no lo tengo tanta gente como Barcelona, que me cuesta de la web, El video content es una empresa que vende, software, de teletrales, herramientas, o sea, que venden teletrales de fólico, por así decirlo, que te hace una funcionamiento en tu web, Una cosa realmente que ellos tienen, por ejemplo, yo puedo tener una voz en la que voy a publicar noticias y esos trucos a mí lo que me interesa es que se hacen de las comunidades. Es decir, ellos tienen una herramienta que ellos hacen lo que le llaman un calendario de tu día. Es decir, yo veo un calendario, quería publicar esa noticia y quería que ahora voy a publicar esa noticia en las historietas de los ciudadanos. ¿Para qué? Si alguna persona no tiene tanto sentido tener un calendario editorial, pero si estéis varios de los que estéis escribiendo noticias o contenidos en el blog, es que no os pisáis más cómodos cuando ustedes les publicáis la información y las diferentes redes sociales. ¿Vale? Se entiende más tarde, ¿no? Ellos tienen diferentes herramientas en torno a, en este caso, WordPress. ¿Vale? Son tres personas y el nivel de facturación que tienen, más del 60% de línea para clientes fuera de España. ¿Vale? Podéis dar bastantes aquí desde nuestro blog. Una red de blogs que llaman actualidad blog. Seguramente habéis visto alguna noticia de hoy, así que tienen un montón de blogs diferentes. Tienen de lo que estén de ahí, con blogs de red text, blogs de actualidad, blogs de motores, etc. Están bastante bien posicionados. Entonces, seguro que si algún día voy a buscar alguna información de algo, habéis probado alguna, no es muy importante de ellos. Tienen unos 50 personas por tiempo completo trabajando en la plataforma y más de 60 y 120 colaboradores. ¿Vale? Es un gente que redacta contenido para la plataforma, que es una plataforma parte de la nómina, de la plantilla principal de la empresa. ¿Vale? Tienen unos 45 y 50 foros, o sea, 45 y 50 portales, sites, cada uno para la temática. Como os digo, uno de Castellina, uno de Acción, uno de Android, uno de Comerciales, uno de los que quede. Y luego los diferentes redacta, por lo que va a ver, conectando para los diferentes contenidos. Como acabo de explicar, los efectos entienden aquí, que tiene que tener unos contenidos. ¿Vale? Porque... Un poco más sencillo. Que lo entenderéis. Luego tenemos, por ejemplo, el grupo Castilla, que es una impresora del Tabagona, que lo que hace es servicios de recursos humanos y tiene una página web, y lo que hace es captar a diferentes empresas que sean susceptibles de construir nuevos servicios. Entonces, el grupo que utiliza en la web es para mostrarle a la gente qué servicios tienen, y además cada página que la discepcionaliza en la web sirve. En el tema que se le llama landing page, es decir, que es una página que está muy optimizada para que cuando haya ningún buscador, está en la tu página y tú lo acabas en esa página y ahora está mejor. Conceptar una llamada, conceptar una visita, conceptar una demo de los herramientas que ellos proporcionan, etc. No puedes estar en Tabagona y del servicio a todos, ¿vale? Volsda.com, también es lo que me interesa, como el ejemplo, porque es como una... Es que le llaman landing cheat sites, y es una web en la que tú pares una desfálida, 10 semanas al mes y tienes acceso a un bus para cada semana. Y todos los bugs que se llaméis haciendo antes, también tienes acceso. Es como se puede ir en el switch, ¿vale? Que tú pares una pantalla y puedes ver todo el contenido que hay en esa misma forma. Y tiene cursos de todos los demás que están relacionados con un tema de web, con un tema de diseño, SEO, cualquier cosa que esté relacionado con un tema de web. Tiene una persona diferente, tiene cinco personas con el equipo que hacen dos reportes, y virtual con pescadores y de excesos. Es decir, no necesitan el nómina, simplemente hacen un curso puntual, lo venden a la plataforma, y se les creen de ahí, ¿vale? No, 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 no. Y también hay un curso de renda recuperada y cosas de producción local. Es decir, en este caso, en Rodaños, donde estaban en Barcelona, ya están en Raios. Y cultivando un tema nacional y internacional de todos los productos. Ya veo que cada ejemplo uno con otro no se parece de nada, pero todo completamente diferente. Y, por final y por, tenemos este ejemplo que es el de Cantabria, que es una inmobiliaria de Sant Jordián, es la inmobiliaria marxística de Cantabria, por decirlo, no es conocida. Y lo que hace es que tienen una serie de inmuebles y, desde la web, pues, ofrecen derechos de inmuebles para que la gente conecta a los tranquilleros para vender estos inmuebles. La logística de esta web es que ellos directamente no almacenando inmuebles en su web, sino que tienen una plataforma intermedia, donde ellos dan de alta a este inmueble y esta plataforma intermedia alimenta las diferentes teléfonos, como tiene como un idealista, un fotocasa, etcétera, etcétera. Y, en este caso, también en la web. ¿Vale? Y, además, aquí pongo el ejemplo este porque, claro, es que he echado de una forma que, cuando la vienes desde el móvil, parece como una nueva aplicación. O sea, cuando las distancias porque tienen sus limitaciones, pero si tenemos aquí el ejemplo, más o menos, es que parece lo que puede venir a ser una nueva. Pero, si no, ya sabes que hay 100% el mismo de acuerdo. ¿Vale? Así que, encima, aquí tiene un piso que está entendiendo y me pregunta, el piso donde lo quiero, la zona, es el listero de pistos, y yo puedo filtrar, en pasar las necesidades que tengo, por lo que hay en esa zona y lo que yo le tengo. Pues, si tengo un presupuesto, si mi necesidades de habitaciones, que quiero poner esto en el store, devolviendo las opciones y ya metiendo los resultados. Bueno, y vosotros diréis, ¿vale? ¿Y esta chapa que me has pagado? Que me has enseñado un montón de webs y jajar en el que eres. Pues, al final, todos estos webs que hemos visto, la gente de los interesantes que se agranda en la vida de un negocio, la parte es digital, la tiene el... Y es que todos, todos, todos estos ejemplos que he visto están hechos con Wordpress. ¿Vale? Es decir, lo que les diferencia a uno de los fotos, es que los contenidos y el diseño que ellos han añadido, porque la herramienta que tienen detrás es Wordpress. Es como si fuera un coche y el motor utilizaban el mismo motor. Y de, de, pues, el color de las ventanas, en la rueda y en las escalones, cada uno tuviera puesto lo que hubiera necesitado para este negocio, pero el motor comparte los mismos, los mismos. ¿Y qué es lo que hace que me hace Wordpress? Pues Wordpress, en este caso, lo que nos ayuda, lo que nos ofrece es un punto de unión entre un montón de perfiles diferentes para un objetivo común. En este caso, tener un negocio digital, tener una web, tener una comunicación de internet, etcétera, etcétera. Os propongo que tenemos perfiles que han dirigido como diseñadores, directores, subseos, pues digamos, los de contenidos, de multimedia, programadores, marketing, de información, etcétera, etcétera. Pero un montón de perfiles que, a priori, no tendrían una web, que están utilizando esta plataforma. Y así os diréis, pero esto debe volver a algo técnico, o no está de modo complicado. Claro, tiene una parte que es técnica y una parte complicada, pero al final Wordpress es un CVS. Las filas de esto significan content management system, que es gestionar contenidos. Traducido a lo español, es una herramienta en la que yo, por fin tener conocimientos técnicos, puedo gestionar los contenidos. Puedo escribir una foto, puedo escribir un titular, puedo escribir mi contenido, etcétera, etcétera. De la misma forma, vosotros ahora lo tenéis bastante interiorizado, porque estáis más acostumbrados a utilizar las aplicaciones sin las que poder distribuir contenido. Entonces, es que hay más familiarizados con estas plataformas, pero es que sí. También, porque, ¿cuántos de ellos habéis programado? Es decir, se ha caído en una investigación. Y bueno, ¿y cuántos de publicáis contenido? Una de las personas, ¿no? No sé si no comentan ni alguna cosa. Una foto. No me digáis que no compartí antes. En la otra charla está ahí pleno todo. ¿Qué sí? Bueno, este es un poco partido, lo único que en vez de estar enfocado a los contenidos muy pequeñitos a una red social, es para subir contenidos más grandes, como puede ser una noticia, o los textos con toda la página web. ¿Vale? La broma en principio que tiene Wordpress, es que todos los comercios que hay usadas herramientas, es muy longevo en el tiempo. Es decir, tiene más de 20 años de existencia, no sé si hay más por el 25, no tengo ni mis dudas. No, ya ni los veía ni los casos. ¿Vale? Y algo además, lo bueno que tiene también es que la cuota de un gusto es el 65%, es decir, de todas las web del mundo que está hechas con el gusto del contenido, el 65% está hecha con un web. Por lo tanto, esto ya nos quiere decir que si vamos a tener algún trabajo, vamos a hacer algo relacionado con web o con el tema del tema de internet, seguramente en alguna empresa o en algún punto vamos a tener que tocar con los botes. Evidentemente, más problemas es si nos tenemos dedicar a esto, que nos ayuden que nos hacía esto. Quiero que nos estamos poniendo un poco de medios, de medios. Si nos vamos a internet en general, a todas las botes del mundo, más o menos se calcula con cuarenta y tres por ciento de internet que está este botón. Nos guste o no, es un software que se utiliza muchísimo. Y aquí la parte buena que nos tenemos ya todos, y es que al ser una herramienta que se utiliza tanto, y es ser una herramienta tan utilizada en internet en general, y además el software libre, lo veremos luego, vamos a tener disponibles más de 50.000 plugins y más de 20.000 temas en el propio repositorio en WordPress. Es decir, WordPress viene de base, vamos a tener una valla aquí digital y simpártico, para poder hacer páginas, es decir, páginas de contenido histórico, intomos, un contacto, una página web, etc. etc. Y luego una sección para poder en general, lo que podrían ser noticias. Es decir, una noticia, la publicación de una fecha, añadir su típica, la publicación de todo. Entonces, a partir de aquí, puedo dar más de más que queremos hacer. Vamos a tener un pequeño plugin de plugins, que son clientes, que ya no funcionan en la WordPress. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Que más de 60.000 ya están desarrolladas y publicadas en el repositorio oficial de WordPress. Y imaginas que yo tengo una necesidad de decir, vale, yo quiero crear una tienda online. WordPress tiene un planning que tú instalas y queda toda la función ánima para que tengas una tienda online. Ya, utiliza para ponerlas de pago, para hacer que los poderes van a tener en tu tienda, que tú puedas tener productos, que tú puedas tener un protocolo de productos, etc. etc. Es bueno que algunas de estas herramientas, la de que tengas una versión gratis. Con sus limitaciones, los pequeños desbloquean todas las limitaciones, la de un atrante que está en pago. En el centro de la versión de tuve, la de la ventaja gratuita, los estudiantes que esticamos a un nivel más profesional, la de la renovación, la de la renovación, y la de la ventaja. Pues esto más lo mismo. Tenemos como sus herramientas de disco de agua, en la que, con un lugar de 20 de diciembre, con un lugar de 20 de diciembre, con una libre, y puedes utilizarlo para darle un texto a mi web, o otro. Imaginemos que quieras en una web de fotografía, pues yo podría ir hasta el consultorio de temas de WordPress, buscar con la tomática de fotografía, y me sugeriría, me sugeriría temas que sean útiles para tener algo de fotografía. ¿Vale? El software es el software libre, y luego veremos lo que es el software libre, y luego veremos lo que es el software libre. ¿Qué significa el software libre? No. ¿Qué? Sí. Muy bien. Vale. 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 El software libre lo que significa es que nosotros tenemos acceso a todo el código. Es decir, yo WordPress me lo descargo, me lo puedo descomprimir a mi ordenador, y si yo se programara, que estoy en mi atención, puedo tirarme absolutamente todos los fichos que hacen que vuestras funciones, para ver qué están haciendo con los compañeros esta información que ellos están subiendo. No sé si sabéis de algún caso de autofacción o de los controlados, ¿sabéis qué seguimos haciendo un programa que no me hagas con otro con el tema de la clima? Mirad, estamos unidos. ¿Lo sabréis? ¿Sí? ¿No? Bueno. Pero como nosotros no podemos saber qué es lo que es Facebook realmente con vuestros datos, porque no tenemos acceso al código de esta herramienta, nos tenemos que cuidar con lo que es lo que nos dice. Muchas veces, en las razones, pero bueno, con los campos de una cuenta en Facebook o de una red social, en estas, nos tenemos incondiciencias, que después nos tenemos que enviarnos un saldo, un día o un poco, pero cuando tenemos la de leerlo, decimos que sí, y ya está. Y luego nos puede comprender. En el caso de que había estado ya sea una bestia que se encontraba en una campaña de marketing, una bestia que no es una bestia. Lo que tenemos que hacer es que eso es que sea extendido, como si te puedes hacer una bestia que no es que no es que sea. Y hay una forma en el que tú puedes hacer tu imagen que se utiliza para hacer conversiones. Pues, con WordPress es que en teoría no pasa, pero es que si pasa lo podemos detectar lo que podemos hacer, es que se utiliza para que WordPress funcione. En cambio, en plataformas de terceros, porque están muy, muy comunes sociales, o cualquier plataforma que yo no me pueda hacer es crear, esta herramienta que hace que funcione, y toda mi vida del código por dentro, no pasa al sonógeno. ¿Vale? En cuanto a las juguetes y sus juguetes, son igual libres que yo tengo la libertad de lo mismo descargar. El código que hace que esto funcione para ver que acá está adentro. Porque cuando yo digo, si tú por ejemplo yo tengo un proceso que me estoy usando el nombre, mis repetidos, mi email, mi edad, mi edad, mi edad, y no sé qué, ya no es como esos datos. Entonces yo con WordPress me miro y me lo invito a casa, es que por favor, no me la voy a poner a las personas que van a un otro sitio. Es que yo no puedo revisar esta información y estoy seguro que te van a hacer con mis datos, igual si estoy compartiendo mi nombre, igual mi nombre me ha ayudado. Pero es que ya mezclamos nombre, que era, y alguna enfermedad, una enfermedad y alguna otra cosa. Bueno, pues a lo mejor es que se pagan mucho dinero con esta información. ¿Vale? Y a parte de los informes de reductividad, que no tendría un sentido de que buscar. Una de las principales que va a hacer WordPress es lo que ellos llaman democratizar la publicación. Y es decir, como WordPress store de contenidos que su objetivo principal es que cualquier persona indistintamente de su raza, tiene luego situación social, procedencia, etc., etc., conocimientos, sea capaz de poder dar un alto contenido en internet para que la gente lo pueda consumir. Pero ¿qué es eso? Sí. Y eso no es muy a lo básico, ¿eh? Si nuestra abuela, que sabe hacer presentes y sabe mínimamente escribir en un ordenador, tendría que poner a mí un WordPress y compartir su receta de tal que eres. ¿Vale? Si... Si... Si se cumple este objetivo, ¿qué WordPress está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Nosotros creemos que lo consiguen y lo hará que los clientes lo tienen. Para escribir esto, pues, hay diferentes casos por ejemplo. Luego, otra de las partes que piden hoy, en donde que viene relacionada con este Juan Libre, es todo el tema de la marcaza de los derechos, que en un saludo que quisimos darles siempre que no lo que tiene. ¿Vale? Es que tiene un contestón, pero... Y aparte de los demás, con los servicios de educación, etcétera, de las comidas, son cuatro derechos principales. Uno, de cuidado facultario del programa para cualquier propósito. Es decir, yo me puedo bajar WordPress y puedo hacer una web relacionada, lo bonito que hay que estar grabando el carro, y puedo hacer una web que propague y que una de COVID nos mate. ¿Vale? Son dos propósitos totalmente diferentes. Pero en principio, tú puedes utilizar su Juan Libre para cualquiera de estos propósitos que te probó. Como lo diríamos, cuál de los dos es mejor o es mejor. Pero la libertad la tienes para eso, con lo bueno y con lo mal. Es decir, el día que vos decís alguno, vosotros pasáis errores y compáis vuestro código, y lo hacéis mejor distancia en la versión JL, sabéis que igual, vuestro código lo van a utilizar el 99% de la gente para hacerlo bien. Bueno, hay un problema pequeño que podréis utilizar vuestro código para hacer animalismo. ¿Vale? Igual, el tema de cuáles te recomiendas explicar. Tú puedes poner un físico que es único y que es el tuyo. Incluso, estudiar para hacer una forma autónica, por ejemplo. Y decirlo ya que es lo físico, simplemente. Porque no hay que dejar de cambiar esta cosa que es una persona que no tienes a conocer. La segunda libertad es de estudiar cómo funciona el código y cambiarlo para lo que quieras. Es sencillo. Me pongo a hacer la vuelta y puedo ver cómo funciona el código adentro. Y, si quiero, yo me podría cambiar auto en este código para que funcione como yo necesito para mi propósito de historia. La segunda libertad es de redistribuirlo. Yo podría pasar una voz, cambiarle lo que me gustara, ponerme otro nombre y enviarse una vista en mi voz. ¿Vale? Y en el acento de utilizar vuestros utilizarían cuatro recursos. El problema es que, al momento que yo haga esto, voy a tener que ir dando el suporte a esta versión y no a la versión original. Y la última libertad es de distribuir copias de tus reacciones, visitarlas a otros, incluso a comprar con ella. ¿Vale? Por el ventajo de nosotros visitando este reaccés, es que el problema que tiene es que la fuente no está actualizada. Entonces, no sé si tenemos que estar anticipando un poco. Pero, si nos vamos a hablar con muy generales, si WordPress tiene más del 60% de la costa de mercados de las personas de contenidos, el descriptor competidor está muchísimo más por debajo. Yo, claro, estaría en un espacio como aquí, con Joomla, en un space, incluso a día de hoy, yo creo que el depo desiría más basado. Y bueno, acabo de comenzar con ese poquito, que no nos vamos a hablar más sencillo. ¿Vale? La arquitectura de WordPress del CMS. Básicamente, para que nos hagamos un poco de una idea, sin entrar demasiado en la profundidad, porque es muy aburrido, tenemos una estructura de tijeros. Para que os hagáis una idea, producto que vemos aquí más técnico, es decir, la estructura de tijeros y la basada de datos, que es lo más básico que es que se tiene como cuatro funciones. Todo esto es común en todos los ejemplos que hemos visto al principio de la jornada. Es decir, todas estas web y datos y negocios, todos estos emprendimientos, que no tienen nada que ver uno con el otro, comparten todo un método. Comparten la misma estructura de tijeros, comparten la misma basada de datos, va a haber algún punto que cambie, por esto que aquí vemos que el www.content es la carpeta donde incluye los contenidos que nos diferencian de las otras web, es decir, vamos a subir nuestros imágenes, nuestros tijeros, etc., etc., y luego más de datos, vamos a tener nuestros textos, nuestros contenidos, que es lo que nos diferencian una web de la otra. Lo que todavía no es decir que en la estructura básica, tendríamos que una de las partes grandes de nuestra web sería la parte del contenido, ahí vamos a tener nuestros paquets, nuestras noticias, nuestras entradas, podrían tener que incluir contenidos personalizados, es decir, pues yo les escrito noticias, páginas, y un directorio de charlas, no sé, un directorio de costes, o un directorio de la web, pues, de datos, un directorio de partes del centro, lo que nosotros necesitemos. Por otro lado tenemos lo que hemos hablado antes, los plugins, que es lo que nos da funcionalidad, es decir, yo cuando me he estado huerto, les puedo hacer una serie de cosas, y si necesito hacer alguna cosa más, de código, de registritorio oficial, y buscarán si hay una herramienta que me ayude a hacer eso. Por ejemplo, Word of New tiene de base cuando instalas la funcionalidad de crear un formulario, un formulario sencillo de contacto, que yo pongo el nombre, el email, y el nombre es tan fácil, pero ya hay una comunidad, un nombre correo, que no diga cuál ha dicho tanto, ha contactado a Word of New York. Word of New York no lo tiene bien, pero es un fin de repositorio de planning, que hay en todos libres, que no tengo que pagar nada, y me puedo instalar con alguna herramienta que me haga este funcionalidad y hacer formulario de contacto. ¿Se entiende? Más o menos esto. ¿Sí? Y con los temas, fácilmente. No. Word of New York es un tema instalado, pero es que yo tengo otra decisión de que desde la clínica estética o que no sea el globo, mostrar el contenido de otra manera, puedo ir al dispositivo de temas y instalar el bueno que ya está tranquilamente estampullado y ya lo voy a tener. Esto también significa que si quieres otra vez vamos a diseñar, que pueda hacer mejor un plan o un plan de disponibilidad que va a ser totalmente premedida, un plan de disponibilidad igual que yo, un plan de disponibilidad de competencia, etc. Vamos a ver a partir del momento la instalación. ¿Vale? Cuando acabemos esto, losıyı para desarrollarlo mucho다면? No hay otro plan? No hay otro plan, no hay otro plan. Si quieres quizás... lo que quieres ver… Yo no le he escuchado, por ejemplo, cómo voy a instalar Wordpress utilizando un post-in que yo ya tengo personalmente que se llama SiteGrow, pero esto funcionaría igual en cualquier otro que está en el coaching, un coaching es una empresa que lo que les vende es un pequeño espacio de mi servidor en una instalada que está con el cliente, el destumen es, yo me compro un domínio que sería de pp.com si está disponible, y cuando pongo a pp.com en el web va a haber una empresa que tiene un servidor en una habitación, en el que se conecte a internet y no nos diga una web que va a haber fundido a pp.com, ¿vale? Vamos a ver que esto va a coger. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí. Ahora, lo que voy a hacer es decirme que es un nombre temporal, en el que se accede un nombre, esto sería, como decía antes, pp.com o lo que yo ya podría registrar. Al día de ahí, conseguir un domínio como .com es bastante complicado, ¿eh? Le digo continuar, me dice que hay un nuevo sitio, como hay que crear un sitio que ya existe, le voy a decir que hay un nuevo sitio web, y aquí me pregunta que lo que quiere. Si quiere un WordPress, si quiere un WordPress con un WooCommerce, un WooCommerce es un plugin, que lo que ha hecho es confiar con WordPress en una tienda online, en este caso no se quede más sencillo. Y lo único que me pide es una dirección de pp.com y una concesión. Y lo único que me pide es decir que hay un nuevo sitio web, que no me dice que no. Ok, por ejemplo, este está batiendo, que hay un nuevo sitio web, que hay un nuevo sitio web, que hay un nuevo sitio web, que hay un nuevo sitio web. El paquete de la web oficial de WordPress, y lo estamos dando con este vídeo sin que yo diga el técnico, tengo que hacer nada. Está creando la musera, el colón, está creando los vestuarios, la concesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya si no hace nada, en un momento de lo tendrá, y ya podría tener una concesión. Luego también, puedes crear un sitio web, que tienes que hacer esto, porque claro, aquí tengo que consultar un fácil. ¿Vale? Porque gastan dinero en una tienda para tener un nuevo sitio web. Tengo una opción de utilizar una herramienta como esta, que se llama Locker, o un menú libre. Y en traducciones, un WordPress, y el local, es un WordPress, en el manual, 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 en el manual. Bueno, y como veis que esto tardó unos minutos, pues lo vamos a aprovechar y vamos a crear también, un WordPress de aquí, en el manual. Esta es la primera que viene, y podéis saber que tenéis que ir al manual. ¿Vale? Y ahora es que también es muy fácil. Le digo, le digo, le digo al sitio, le preguntan si el objeto es nuevo, o de una plantilla que ya tenga, y le digo que no es nuevo. Le pedí un nombre, y lo voy a poner. Le digo, le digo que no es nuevo, y lo voy a poner en el manual, que hay que estaricion , pero voy a decir que estábicando. Y, de nuevo, incluso aquí lo voy a estar listo, mi punto es que voy a decir que estable en el principio, que me voy a dejar todo como puede decir en mi lado para no olvidar no, porque me ponen en tu vez que tengo vale ya estoy acabando todavía está queriendo el sitio web me he puesto un nombre de usuario una autoseña y un email y yo ahora me copio es que un video esencial bueno, un video no si es para las cosas de la video nada es que llevemos aquí y ahora sí que debería aceptar porque es que no que lo considera como un riesgo claro, no es que el video no existe ni nada pero la control es que no lo veamos así y ya tengo esta forma que es funcionar no que me ha quedado aquí el teléfono y ahora para poder entrar y el YouTube es para ir con su escena y ahora ya estoy dentro de un golpe ¿vale? lo que habíamos dicho antes pues en el link es fundamental este aquí tengo los todos las noticias lo que voy a hacer es el documento que se llamo ya estoy en castellano tengo las noticias tengo las páginas para poder entrar en las diferentes páginas lo que he visto aquí es que no está en el pecho porque no está en el contacto esto es el editor que trae para poderlo salir conseguido con ser tuyo como que aquí estoy poniendo un título y al cambio de equipo hay un mismo contenido y tengo todas nuestras opciones añadir páginas por sentadir cartazos listas código kitbash darle mirar imágenes vídeos de YouTube lo que quieran cualquier tipo de contenido es que sería como añadir un bloque aquí y estaréis listos que hay un contenido ¿vale? cada canal pues sabéis que es un bloque independiente yo puedo crear o lo puedo reordenar etcétera etcétera o lo mejor o lo mejor o lo mejor que eso tampoco es igual que tengo y en la parte de apariencia aquí tengo los diferentes temas aquí tenemos los diferentes temas aquí tenemos los diferentes temas que tú utilizas si yo activo este tema y se ve por aquí mi web y se va tras la de SLC he visto que tengo los web como te está en blanca y además de color verde y tengo una también por ejemplo con este ahora tengo una web en el fondo negro con contenido etcétera ¿vale? yo me podría venir aquí y buscar uno de los sistemas de conceptos que hay y como se ve en el estado pues la parte de SLC igual sería que parezca una inteligencia que la otra y lo mismo con SLC aquí tengo dos los de SLC disponibles y yo había los instrumentos de formularios que yo pito por formulario y me voy a que por la barcada y hasta nada y ya tengo un montón de herramientas que me van a ayudar a hacer un formulario de conceptos con con y aquí es un riesgo que ya me debe de ver Gracias. 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 Gracias.